¡Alto! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Música Pues ya por aquí viene la escuela José María Morelos, en donde va Dulce María Música 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 La mamá se parece, la mamá de Suce, ¿no? ¿Sí? Ah, sí se parece, su hermana. ¿Dónde la he visto? Ahí. Miren, ya viene la primera tabla rítmica, que es la escuela José María Morelos. Ahí viene, a ver, a mí me va a buscar a Dulce, mamá. Ya la mire. Yo no. Ya la mire. Oh, sí, ahí viene Dulce María. Mirenla. Ahí viene Dulce. Dulce. Que viva la Revolución. Que viva la Revolución. Que viva la Revolución. Vamos a ver. Ah, mirad la cuz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Mi papá va a llevar He doesn't do it equipo de trabajo ahora trae 9 equipos de trabajo ahora viene la escuela Benito Juárez ay que armonioso es el amor es bien armonioso yo los veo siempre allá en California nomas que sombrate orgullosos para pasar videos los pasan bien chiquitos la escuela Benito Juárez también la llamamos y ya no se ve y peores que aquí con la... ... 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 No, yo quedo así para mi quinceañera, mira. Ay, mamá, los de la caja por cuidar, ay, eso fue de tu mierda, a mí no me levantó la tallana, es muy bonita. Sí, adiós, adiós, es la prima de Evelyn, una picapresa, de tus favoritas. Gracias, yo no me agaché, pero gracias. Pues es porque los dejamos tirados, ¿verdad? Es que tiene la culpa. Mi mamá agachándose por dulces. La escuela Emiliano Zapata. ¿Verdad? Por favor. Gracias. 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 Mira. 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 Las marometas que se echan, mira.